El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, descartó convocar elecciones anticipadas para salir de la crisis política e institucional y tras dar al Parlamento catalán la opción de declarar la independencia. El dirigente nacionalista hizo una declaración institucional en el Palacio de la Generalitat, en la que aseguró que no convoca elecciones al no encontrar las garantías suficientes para ello y culpó al gobierno español de no ofrecerlas porque prefiere añadir tensión. La declaración es producto de las negociaciones que se han dado en los últimos días para tratar de evitar la intervención del Estado español mediante la aplicación del artículo 155 constitucional, pláticas en las cuales el convocar elecciones era la principal opción. Notimex.